A 120 días de haber asumido la presidencia de la República, Otto Pérez Molina goza de la aceptación del 82% de la ciudadanía, según una encuesta publicada el 23 de abril. La agencia guatemalteca de noticias, AGN, realizó un análisis comparativo entre el discurso del 14 de enero, cuando Pérez Molina asumió el poder, y las acciones que junto a su gabinete de gobierno han emprendido para dar cumplimiento a las promesas de campaña. Durante el discurso de toma de posesión, indicó que lucharía contra la inseguridad, brindando mejor atención en salud, recuperar la red vial, luchar contra el narcotráfico, implementar el pacto fiscal, velar por el desarrollo económico del país y realizar acciones en contra de la desnutrición y la pobreza. Hoy, cuatro meses después, estos son los resultados. 16 de enero. Tras haber encontrado en pésimas condiciones los hospitales, una de las primeras acciones fue declarar el estado de emergencia en el sistema de salud. Horas más tarde, el jefe del Ejecutivo junto al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, instaló las primeras tres fuerzas de tarea para combatir los hechos delincuenciales que afectan a la sociedad. 22 de enero. El mandatario Otto Pérez Molina lanzó el plan vial Carreteras Seguras, para recuperar más de 4.000 kilómetros de tramos carreteros que se encontraban dañados. 11 de febrero. A menos de un mes de haber tomado posesión, el máximo político guatemalteco sorprende al mundo con la propuesta de regularizar las drogas. La propuesta no queda solo en anuncio, sino fue más allá. Pérez Molina abre el diálogo e insta a los mandatarios del mundo a discutir el tema con el propósito de alcanzar y conocer sobre nuevas formas de combate al flagelo. Uno de los primeros pasos fue organizar y llevar a cabo el 24 de marzo en la antigua Guatemala la Cumbre Nuevas Rutas contra el Narcotráfico. El tema de la propuesta de regularizar las drogas cobró más relevancia al grado que se incluye en la agenda de la Sexta Cumbre de las Américas realizada en Cartagena de Indias, Colombia, el 14 y 15 de abril, donde incluso el presidente de Estados Unidos, país de mayor consumo en el mundo, Barack Obama, reconoció que ya es hora de voltear a ver a los países afectados. 16 de febrero. Con 116 votos a favor y luego de una acalorada discusión, se aprueba de urgencia nacional el primer eje del Pacto Fiscal para el Cambio, bajo el nombre de Ley de Actualización Tributaria. 17 de febrero. Se lanza en San Juan Atitán, Huehuetenango, el megaproyecto Hambre Cero, uno de los proyectos más ambiciosos de la administración de Pérez Molina, con el que busca reducir en 10% la desnutrición en el país que afecta al 49% de la población. Para cada funcionario que esté pensando en que va a cometer un acto de corrupción, debe de pensarlo dos veces, no solo porque puede ir a la cárcel, sino porque también le va a quedar en su conciencia de que aquí, en municipios como San Juan Atitán, van a haber niños que van a estar muriendo de hambre porque esos recursos no fueron bien utilizados. 21 de febrero. En un acto especial, en el Palacio Nacional de la Cultura, acompañado del Gabinete de Gobierno en Pleno, Otto Pérez Molina, lanza la Agenda Nacional de Competitividad. 30 de abril. Luego de la creación del Ministerio de Desarrollo Social como ente rector de los programas sociales, que como lo comentó en campaña continuarían de manera fortalecida y transparente, se lanza en Huehuetenango el programa Mi Bono Seguro, herramienta de protección social que busca reducir la pobreza a través de inversión en capital humano en las familias más vulnerables del país. 1 de mayo. El jefe del Ejecutivo guatemalteco honra su promesa de campaña al inaugurar el programa Mi Cosecha Segura, para garantizar la entrega transparente de fertilizante al sector campesino y agricultor del país. Iniciándose así, con la entrega de 1.8 millones de sacos de abono para beneficiar a más de 931 mil campesinos. A 120 días de gobierno, el Gabinete del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti aseguran estar preparados para seguir cumpliendo con la Agenda del Cambio, que contiene el Plan de Gobierno 2012-2016.